Pura vida gente, bienvenidos a Momuscraft y hoy aprenderemos a crear nuestro propio sombrero de capitán. Ahora sí que me voy a ver como un capitán de verdad, solamente me hace falta el barco, pero esos son detalles. Para crearlo tenemos dos opciones, una sería imprimir todas las plantillas en material de color blanco y después pintar las piezas con los colores correspondientes. O la otra opción que es utilizar cartulina con los colores que ya vamos a necesitar, que en este caso es color blanco, negro y dorado. Voy a hacer el diseño de esta última forma, más que todo para crearlo de forma más rápida. Después de decidir de qué forma vamos a crearlo, imprimiremos las plantillas. Así que te dejo el enlace en la descripción y en los comentarios para que puedas ir a descargarlas. Las primeras cuatro páginas de las plantillas van de color blanco y las últimas dos van de color negro. Los detalles que van de color dorado, más adelante te mostraré cómo los vamos a crear. Si vas a crear tu diseño de esta forma, te recomiendo que las dos cartulinas que van de color negro por el otro lado sean de un color más claro, para poder imprimir sobre ellas y poder ver las líneas de las piezas. Ahora vamos a recortar nuestras piezas y como ejemplo voy a recortar esta pieza número uno. Solo hay que ir recortando en línea continua, en línea discontinua no recortaremos. Este diseño tiene nueve piezas, más los detalles que son en lo que más tardaremos recortando porque son piezas un poco pequeñas. No olvidemos recortar estos círculos que son parte de los detalles finales del sombrero. Así se verían después de recortar. Vamos a recortar las piezas que van de color dorado y lo haremos de la siguiente forma. Pondremos la pieza sobre el material de color dorado y luego con cinta adhesiva la pegaremos al material. Y para terminar recortaremos la pieza para tenerla del color que necesitamos. En algunas piezas sí tardaremos un poco más de tiempo, como por ejemplo con el ancla o el detalle de las ramas que tiene este sombrero. Solo hay que tener mucha paciencia como un capitán de barco en un mal día de pesca. Ahora estas líneas discontinuas las vamos a doblar. En líneas con rayas y puntos doblaremos en forma de montaña y en líneas únicamente con raya doblaremos de forma contraria. Así es como doblaremos todas las piezas. Ya que tenemos nuestras piezas listas comenzaremos a unirlas para crear nuestro sombrero de capitán. Vamos a empezar utilizando las piezas 1 y 2 que uniremos formando una pieza. Continuamos con las piezas 3, 4 y 5 que uniremos en orden numérico. Uniremos la pieza 3 con la pieza 4 y luego la pieza 4 con la pieza 5. Después pondremos pegamento en la única solapa que tiene en la parte superior y la uniremos con la pieza que anteriormente creamos. Después pegaremos las demás solapas que tiene la pieza. Las iremos pegando por partes para que sea más sencillo crear el diseño. Y al final la uniremos con el otro extremo de la pieza formando la figura de nuestro sombrero. Así nos quedaría después de unir las piezas. Seguidamente con las partes 6, 7 y 8 formaremos una de las partes que va de color negro. Uniremos la pieza 6 con la pieza 7 y después la pieza 7 con la pieza 8 formando una pieza larga. Igual para pegarla a lo que ya tenemos de nuestro sombrero pondremos pegamento en la solapa superior y la uniremos. Después continuaremos uniendo las demás tal y como ya lo hicimos con las piezas anteriores. Ya que estás por ahí coméntame que otro sombrero te gustaría que hiciera. También por qué no suscríbete y activa la campanita porque muy posiblemente haga el diseño que me comentes. Así se vería después de unirlas. Para terminar de crear la figura del sombrero uniremos la pieza número 9 que es la visera del sombrero. Pondremos pegamento en las solapas y después pegaremos la pieza justo en esta parte. Ahora comenzaremos a unir los detalles que harán de nuestro diseño un verdadero sombrero de capitán de barco. Empezaremos utilizando las piezas que tienen esta figura. Pondremos pegamento por un lado y la uniremos una a cada lado del sombrero. Las pegaremos en la visera y trataremos de que nos quede lo más simétrico posible. Continuaremos ahora con la tira de color dorado. Primero uniremos los círculos blancos que pegaremos a los extremos de la tira, uno a cada lado. Luego pondremos pegamento a lo largo de la tira y la uniremos en el centro del diseño, justo en esta parte. Para terminar pondremos el ancla dorada en el centro de este círculo de color negro y después pondremos pegamento y la uniremos en esta parte del sombrero. Y ahora sí que tenemos nuestro sombrero de capitán completamente terminado. Recuerda que puedes apoyar este contenido uniéndote a Premium Momoscraft y podrás descargar cualquier plantilla del canal sin publicidad. Muchísimas gracias por ver el video.